A quién vas a amar más que a mí y me para feliz, felicitarlo yo Yo a nadie amaré más que a ti, no tengo ni por quién ni por qué un día negarlo No, no vas allá, al ser maravilloso, al ser perfecto Que rebases de amor y que en efecto te entregue todo y más de lo que vi Tendría que ser alguien que como yo no sea un desastre Ya ves, a la basura me mandaste Y aún puedo pensar que a nadie vas a amar como me amaste A quién vas a amar más que a mí y me para mandarle mi psicólogo Después de vivir junto a ti, en dos, tres cosas él tendrá que ser mi homólogo Pero no, no vas allá, al ser maravilloso, al ser perfecto Que rebases de amor y que en efecto te entregue todo y más de lo que vi